Bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy vamos a preparar Tarta de ricota Es una receta muy fácil Con ingredientes que encontramos En casa Le va a super encantar En este caso lo preparé de manteca Si no te gusta de manteca Acá abajo te voy a dejar el link Donde puedes ver como preparo con aceite Empezamos batiendo la manteca Que tiene que estar a punto pomada Luego le vamos a agregar el azúcar Y vamos a batirlo por 4 o 5 minutos Hasta que la manteca Se ablande más Y quede más blanquita Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Activa la campanita Para que diariamente te enteres los días que subo videos Subo videos dulces y salados Pasados los 5 minutos Le vamos a agregar una pizca de sal Igual recuerden que abajo en la cajita de descripción Te voy a dejar las cantidades exactas De cada ingrediente Si Vamos a batir un poquito más Y ahora si Vamos a agregarle La ralladura de limón Si La ralladura de un limón Para que le dé el sabor caracterizado de la ricota Luego le vamos a agregar Luego le vamos a agregar también Dos huevos Recuerden que tienen que estar a temperatura ambiente Llegó a este punto También le voy a agregar la esencia de vainilla Lo que voy a hacer es agregarle una cucharada de esencia de vainilla Pueden agregarle hasta dos cucharadas Si Es para darle más sabor a nuestra masa Te vuelvo a repetir que si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas También activa la campanita Para que diariamente te enteres los días que subo videos Subo videos dulces y salados Bueno chicos Luego de este paso Lo que vamos a hacer es agregarle la harina Si Estoy usando harina 4 ceros Si Si no tenés Puedes utilizar también la harina 3 ceros Si Pero lo más recomendable es que gusten de 4 ceros En este caso Yo estoy usando de 4 ceros Lo que voy a hacer es tamizarlo Si Es importante también Para que no quede grumitos en la masa Así es como no tiene que quedar El batido de la manteca con todos los ingredientes Y vamos a tamizar la harina Es muy importante que no usen harina leudante Si Yo en este caso estoy usando harina normal de todo uso Y aparte voy a agregarle polvo de hornear Una vez que hemos tamizado bien la harina Vamos a incorporar Con la espátula de a poco No vamos a hacerlo como si fuera una masa de pizza Solamente vamos a tratar de unir Porque tiene manteca Hay que tratar de unirlo así De esta manera ¿Si? Con movimientos envolventes Y una vez que hemos terminado de unir muy bien Así es como nos tiene que quedar Va a quedar un poquito pegajosa Pero no pasa nada Lo que voy a hacer ahora es Meter la mano Que está previamente limpia Y vamos a terminar de hacer el bollito Lo que voy a hacer es dejar descansar esta masa Como tiene manteca Tiene que Tiene que cuajar bien la manteca Tiene que descansar la masa ¿Si? Si no Se nos va a hacer muy difícil De estirarla Lo llevemos Lo llevemos a la heladera Por una hora Mientras que nuestra masa Va a descansar Vamos a preparar El relleno de la ricota En un bol agregamos 500 gramos de ricota Estoy usando ricota cremada Que es la roja Pero si quieres utilizar La descremada Puedes hacerlo también Que no pasa nada ¿Si? En este caso Yo voy a usar El rojo Que es ricota cremada Ahí mismo También le vamos a agregar El azúcar Y la ralladura De un limón ¿Si? Utilizar la ralladura De un limón Y para el relleno También La ralladura De un limón ¿Si? Esto más que nada Es para que le dé más sabor A nuestra tarta ¿Si? Les aseguro Que le va a super encantar Esta receta Vamos a mezclar Un poquitito más Así De esta manera Luego le voy a agregar Queso crema ¿Si? Le estoy agregando 160 gramos Igual Recuerden que acá abajo En la cajita de descripción Te voy a dejar Las cantidades exactas De cada ingrediente Vamos a mezclar Un poquito más Y le vamos a agregar La esencia de vainilla En este caso Yo le agregué Dos tapitas O sea Dos cucharadas De esencia de vainilla Porque a mi me gusta El sabor que le da Vamos a batirlo Muy bien Y por último Vamos a agregarle Cuatro claras De huevo ¿Si? Te recuerdo Que todos los ingredientes Tienen que estar A temperatura ambiente Vamos a batir Muy bien Así de esta manera Hasta disolver bien El azúcar Y bueno Llegó a este punto Como le dije Vamos a agregar Las claras de huevo Si te está gustando Esta receta Suscríbete a mi canal Y compartí mi video Con tus familiares Y amistades Terminamos de batir Muy bien No vamos a sobrebatir Bastante Solamente hasta Integrar bien Los ingredientes Porque no queremos Que genere aire Ya que tiene claras De huevo ¿Si? Así es como Nos tiene que dar Esta preparación Yo Si es que me preguntan En los comentarios Estoy usando La ricota Cremada De la marca García ¿Si? A mi me gusta No me están patrocinando Con esta marca Pero a mi me gusta Como queda la tarta Luego Paso una hora Acá tengo un molde Número 27 Lo que voy a hacer Es Agregar un poco De harina En la mesada Sacamos la masa Que ya debe estar Solidificada Un poquito dura Vamos a batirle Por la mitad Así de esta manera La otra mitad Lo vamos a guardar Porque va a ser La tapa De la tarta Y la otra mitad Vamos a usarlo Para que sea La base De la tarta ¿Si? Lo que voy a hacer Es unirlo un poquito Para poder estirarlo ¿Si? Solamente le voy a dar Un poquito de calor Con mis manos Apenitas No quiero que se me Ablande rápido La masa Entonces Lo que voy a hacer Es agregar Un poco de harina En la mesada Y vamos a estirar La masa ¿Si? También agregamos Harina en el palote O en el palo de amasar Para que no se nos pegue La masa Así que nada Vamos a empezar A estirar Esta masa Más o menos Al tamaño del molde Es un molde Número 27 ¿Si? Vamos a seguir estirando Y si se te hace Muy difícil Puedes hacerlo Con las manos O sea Directamente Hacer trocitos Con la masa Y ir colocando En el molde Me quedó bien Nomás quedé Un poquitito Libre arriba Así que traté De taparlo Muy bien con la masa Así está Relleno de la tarta El relleno de ricota Que habíamos preparado Y reservado En la heladera ¿Si? Recuerden que Este relleno Si lo preparas antes Lo vamos a dejar Siempre en la heladera ¿Si? Agregamos todo el relleno Te recuerdo Que estoy usando Que estoy usando Ricota cremada Y si querés Usar la ricota Descremada Que es el verde Puedes usarlo Y de otra marca También Obviamente ¿Si? Una vez que hemos Agregado todo el relleno Lo que vamos a hacer Ahora es Con la otra mitad De la masa Vamos a estirarlo Muy bien Agregamos un poco De añade En la mesada El mismo procedimiento Que hicimos Con la base ¿Si? Vamos a estirarlo Muy bien Y lo vamos a colocar Lentamente Con cuidado ¿Si? Me parece Que esta parte No se grabó bien Como lo coloqué Pero así Es como lo tienen Que hacer tal cual ¿Si? Tratamos de sellar Muy bien Alrededor de la masa Para que se llegue A la base Así de esta manera Y por último Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es desmoldarlo Esta parte Tampoco lo grabé Lo desmoldé Lo llevé A la heladera Obviamente Lo dejé enfriar Un rato afuera Lo llevé A la heladera Por varias horas Y así Es como nos quedó Esta deliciosa Tarta de ricota ¿Si? Si ustedes quieren Le pueden agregar Azúcar impalpable Por la parte De arriba ¿Si? En este caso Yo no le agregué Porque a mi familia No le gusta Así que bueno Si te gustó La receta Suscríbete A mi canal Y comparte Mis videos Chao Chao